Y aquí me pongo a cantar Aquí que suena el pandero Aquí que suena el pandero Compañero a buscar novia Que está para mí y la quiero Si está para ti y la quieres Dios te la dejé gozar Dios te la dejé gozar Que mujeres en el mundo Para mí no han de faltar Mocitos cantar Que es mi prima la doncella Que es mi prima la doncella Y estoy en la obligación De siempre volver por ella Si estás en la obligación De siempre volver por ella De siempre volver por ella Más obligado estoy yo Que me dé casar con ella Que me dé casar con ella Gracias.